¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Hola El Salvador! Y es que miren, déjate de preocupar por la comida todos los días. Preocúpate porque no falten mis frijolitos de Dizalún. Tienes idea de todo lo que puedes hacer con mis frijolitos. Corre a comprar cualquiera de nuestras presentaciones de mis frijolitos de Dizalún de venta en todos los supermercados del país. Vaya ya, pruébelo que yo estoy segura que le va a encantar porque quedan unas recetas deliciosas. Y bueno, a esta hora de la mañana vamos a desarrollar nuestro primer tema del día. Hoy en nuestra sección 1 más 1, igual a 1, vamos a estar abordando el tema hambre de pareja. ¿De qué se trata? Veamos la siguiente nota. Hambre de pareja. ¿Recuerdas la última vez que sentiste hambre de verdad? Esa sensación que provoca pinchazos en el estómago y te lleva a devorar el primer alimento que encuentras, incluso si este es perjudicial para tu salud. O más bien, especialmente si se trata de alimentos perjudiciales. Algo muy similar ocurre con el hambre de pareja. Al igual que el vacío en el estómago, el vacío en el alma nos lleva a actuar por impulso, por carencia y sin medir las consecuencias. El amor ha de provenir de dos seres completos que deciden compartir su abundancia. Pero cuando uno o ambos se encuentran carentes de alimento emocional, el amor se convierte en una necesidad y el compañero en un prisionero. Desde el momento en que nuestro bienestar y estabilidad recaen sobre su persona, los dos dejamos de ser libres. Nosotros, presos de un vacío voraz, y el otro, encarcelado en su rol de proveedor. Cada adulto ha de hacerse responsable de sí mismo. Es su deber sanarse y proveerse del afecto que necesita. Cuando se carga esta responsabilidad en hombros ajenos o cuando asumes el trabajo que le corresponde a tu pareja, la relación se vuelve dañina y además destructiva para ambos. Por eso, al igual que recomiendan no ir al supermercado con hambre, hemos de asegurarnos de estar saciados de amor propio al relacionarnos con los demás. El hambre de pareja no solo afecta a las relaciones de pareja, puede llevarte a cometer las mismas transgresiones con tus amistades y familiares, e incluso puede afectar a la educación de tus hijos. La excesiva necesidad de contacto emocional conduce a conductas de sobreprotección e invasión que impiden que un niño se desarrolle y lo haga incluso en el desarrollo de su autonomía. ¡Hambre de pareja! Este tema que de verdad nos deja pensando mucho, ¿verdad? Si realmente puede ser algo bueno, algo malo, ¿será qué hace en la pareja? ¿Existen los límites? Pues bien, ya tenemos con nosotros a Isabel Camarena para poder abordar este tema. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, chicas, encantadas de estar aquí, Pamelita. Así que con este tema bien interesante, bien importante, y ustedes dirán, ¿cómo que hambre de pareja, verdad? ¿Y qué es eso? Pues me encanta el reportaje que hicieron y está súper enfocado a lo que vamos a desarrollar. Desafortunadamente, nos han criado de cierta forma de que te tenés que casar, tenés que tener una familia. Entonces, las personas empiezan a relacionarse con cualquier tipo de persona sin tener un perfil porque hay que tener una pareja. Y esto se da más en las mujeres y cuando ya se están acercando a los 30 años, que no es el caso aquí, para nada, y aparte les falta mucho para los 30, es como que, ¡y, Dios mío! ¡Qué Dios la voy a casar! Dios mío, si no tengo una pareja, me va a dejar el tren, ya no voy a poder tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la primera persona que pasa en tu vida, con esa persona me quiero relacionar y me quiero comprometer y empiezo a hacer una historia en mi cabeza de que esa persona tiene todas las características que yo deseo, o sea, el príncipe azul o la princesa, porque también se da en los hombres. Se da más en las mujeres, pero también en los hombres. Entonces, creo que tiene todas esas características que yo sueño, características positivas, por supuesto. Y no me fijo en las debilidades, no me fijo en cómo se relaciona con las personas, que si es trabajador, que si es honrado, que si tiene buen manejo del traguito, etc. Sino que me voy con los ojos cerrados. Es como cuando tú entras a un supermercado con muchísima hambre, llenas el carrito de lo que sea, ¿verdad? Y abrís lo que sea y te lo empiezas a comer porque tenés mucha hambre. Entonces, así es. Se puede asimilar a esas personas que muchas veces notamos, porque todos hemos tenido algún amigo o un conocido compañero, que nunca está solo. Sí. Que de repente cortó con su pareja en febrero, pero en marzo ya tiene otra pareja, cortó con esta, pero en junio ya tiene nuevamente otra. En el año al final se hacen cuatro, cinco, seis a veces. Exactamente, porque esta persona no puede estar sola. Esta persona necesita estar acompañado porque como que si esta pareja le fortalece su autoestima, su seguridad. Y muy buena pregunta, Pame, porque me da pie a lo próximo. A ver, para poder tener una pareja sana y que usted pueda identificar un perfil positivo, primero tiene que estar usted solo y conocerse a sí mismo y decir cómo soy yo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis debilidades y qué es lo que quiero en mi vida, con quién quiero compartir. Porque si usted no se conoce, si usted no sana las heridas que vamos acumulando en nuestra historia de heridas con los compañeros del colegio, el bullying, alguna cosa que a lo mejor te dijo tu hermano y te dejó marcado, a lo mejor algún trato de papá o mamá, lo que sea, vamos acumulando heridas. Y si usted no sana esas heridas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con los ojos cerrados se empieza a relacionar con otras personas. Y es complicado, Isa, porque a veces nosotros sabemos que dependemos mucho de nuestra pareja, ¿verdad? Si ella de pronto o él tiene mucho trabajo, que no es siempre, ¿verdad? Pero en algún momento del año, dependiendo de dónde trabajemos, pues el trabajo se ve más pesado, sentimos un gran vacío. Sí. Eso, a veces hay personas que dicen que es bonito porque, ay, sabes que extrañas a tu pareja, que de verdad la necesitas. Pero hablemos también de los límites que deben de existir en las relaciones, que es sano y que ya se vuelve tóxico. Ajá, y lo que tú estás diciendo es muy importante. A ver, si no estoy con él o con ella, con mi pareja, me siento solo, me siento vacío, no sé qué hacer con mi tiempo. Ojo, porque usted no se conoce, usted no disfruta de su compañía. Y es indispensable y es sano, es saludable que usted tenga tiempo a solas, pero a solas, sin ninguna amiga. A solas, para que usted reflexione, para que se pinten las uñas en las mujeres si estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, va. Los hombres igual. A veces, Isa, yo no entiendo por qué y se da más que todo en nuestro país, considero yo, el temor a esa soledad. Porque muchas veces uno ve mal o critica al que tal vez fue a almorzar solo, o al que tal vez anda, hay una mujer sola en el café o en el restaurante. En el cine. O en el cine, la gente lo ve como, ¿cómo vas a ir sola? Pero realmente eso es súper bueno. Es de verdad increíble. Yo he tenido la oportunidad de una vez viajar completamente sola y es muy bonito. O sea, realmente uno se concentra más en uno. Claro, y disfrutas tu tiempo y no tienes que compartir con nadie. Así que, ¿qué hacemos? ¿Y qué querés comer? Y si vamos a comprar. Yo también una vez viajé sola a otro continente. Y, o sea, era como que, ¡guau! No tengo que estar compartiendo con nadie. Y puedo estar... O sea, es tu tiempo. O sea, es tuyo, todo es tuyo. Y el pensamiento, ¿verdad? Exacto. O sea, interiorizas. ¿Y qué estoy haciendo aquí? O sea, qué chivo. Puedo hacer lo que yo de verdad me había planteado. Por ejemplo, ahorita que estamos compartiendo algunas fotos. A lo mejor es que haces un montón de expectativas y sueños de ese viaje. Y cuando ya te ves sola en ese avión o en ese lugar, decís, ¡lo logré! O sea, entonces, pero no necesitamos solo viajes. También en nuestro propio país, en nuestra casa, podemos tener ese tiempo a solas, hombres y mujeres. Ojo, chicas, porque las chicas somos más de compañía. Vamos con la amiga a hacer todo. Usted tiene que tener ese tiempo sola porque tiene que disfrutar ese tiempo para que después se pueda fijar en ese perfil sano del caballero. Sí, es bastante bueno poder hablar de ese tema, Isa, porque hay personas que tal vez no tienen pareja en el momento, pero ya se lo han preguntado, porque a mí me pasa esto. Y ya comenzamos a autoevaluarnos, ¿verdad? Sí. Porque mis amigos, mis papás, la gente que me rodea me dice esto de tener muchas parejas durante un año. ¿Cómo es que yo comienzo ese proceso de autoanálisis, de ver qué es lo que pasa internamente en mí, para ya no continuar con ese patrón? Porque quieras o no, es desgastante, dice, estar de pareja en pareja. Al final nosotros nos sentimos tristes, cansados, decepcionados y puede ser un problema interno. O hay personas que tienen hijos y hacen así como Dani menciona. Y para los hijos, ¿sabe ser una salud mental? Sí. Bueno, no tienen salud mental. Exacto. Es terrible. O sea, si usted tiene hijos y le está presentando una pareja detrás otra, eso es terrible porque el niño, la niña, se encariña con esa pareja y dice, ya voy a tener un papá o ya voy a tener una mamá. Eso me lo han dicho en consulta. Y pues el papá ya no, ya se esfumó porque ya la mamá decidió estar con otra persona. Entonces usted tiene que hacer un alto y preguntarse. Y vamos a la pizarra, chicas. Venga, a ver, Pamita, pásale. A ver, fíjense bien. Algunas características del hambre de pareja. Cuando tenemos hambre de pareja. Cuando tú tienes pareja, le reclamas de forma continua a tu pareja. No me querés, no velas por mí, no me cuidas, no me prestas atención, no me das tiempo. Estos reclamos que tú le estás haciendo a tu pareja, se los estás haciendo realmente a tu papá o a tu mamá. Porque no has sanado esas heridas. Entonces las heridas se las pones. Se las pones a tu pareja. Ok, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Y luego, tú crees que tu pareja o la persona te va a valorar, te va a amar y te va a aceptar por lo que haces. No por lo que eres. Entonces hago un montón de cosas para agraviar tu atención y tu cariño. Te compro el cafecito, te doy un detalle, te llevo, te traigo, hago acciones. Entonces no. O sea, la persona a usted lo va a querer por lo que es, por su interior. No por su belleza física, por su corazón, por su intelecto, por la forma en que usted es. Acuérdense, ser. No por lo que hace. Luego nos vamos. Hay un vacío profundo. Aunque tú estés con tu pareja, tú sientes que tienes vacío. Nunca estás conforme, no estás lleno y no sabes recibir, no sabes recibir halagos, atenciones. Lo exiges, pero cuando te lo dan, es, ay, no es cierto, solo me está dando paja. Imagínate. Sí, o siempre ponemos un reproche, ¿verdad? Como, andas muy bonita. Ay, ¿por qué me estará diciendo eso? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Por qué me dice algo lindo o porque algo quiere? Claro, o me está diciendo que qué linda porque como ayer me dijo. Ajá, ajá. Entonces, ahora quiere como que esté contenta. Todas estas son características de tener hambre de pareja. Entonces, usted se tiene que evaluar si está cayendo en alguno de estos puntos. Y luego, tiene altas expectativas sobre su pareja. O sea, ese príncipe o esa princesa tiene que tener un montón de características. Como en la película. Como en la película. Cabal, abismales que ni siquiera usted la reúne. Porque usted sueña con esas características y cree, ¿verdad? Cree que ese príncipe o esa princesa las tiene. Entonces, me relaciono con esa persona y después el príncipe se convierte en sapo. ¿Ok? Sí. Sí. Sí, es cierto. Porque no es real. Sí, no es real. No es de rosa. Todo. No, no. Obviamente que la relación de pareja tiene cosas muy positivas, muy rosadas. Pero también hay debilidades. Sí, exacto. Hay oscuridad. Ok, se olvida de sí misma. O de sí misma. Como está en esta hambre de tener pareja. Entonces, ¿a dónde te pongo? ¿A dónde te llevo? Todo mi tiempo lo quiero compartir contigo. Entonces, me olvido de mis amistades, de mi tiempo personal, de mi familia. O sea, de mis deseos. Que el otro también se acerque. Heridas proyectadas en ti. Todo es subconsciente. Y tú las ves en mí. Entonces, nos unimos con esa hambre para poder complementarnos. Es cierto. Y sí, también le iba a decir que he notado que un rasgo muy peculiar a veces en estas personas es que tienen esta faceta como de camaleón, ¿verdad? De pronto, la pareja ama el fútbol. Yo también amo el fútbol. Ajá. A mí me encanta ir a la playa. A mí también me encanta ir a la playa. Es como que de pronto la otra persona también a veces está engañada porque esta persona con tal de conseguir pareja y quedar bien se acopla a todas las necesidades en un inicio. Claro, porque se olvida de sí. En un inicio. Porque después sale la realidad, ¿verdad? Por eso es muy delicado que usted se comprometa con esta persona, con cualquier pareja antes de los dos años. Isa, son indispensables estos pasos para saber como el nivel en el que yo me encuentro porque también hemos hablado sobre los lenguajes del amor. Sí. Y muchas veces hay quienes, y más que todas las mujeres también, somos más de amor, te quiero conmigo, ¿verdad? Sí. Así, a la par. ¿Cómo hago para no confundirme? Sí. A ver, porque siempre tiene que tener límite. O sea, sí tenemos que tener tiempo de pareja porque lo disfrutamos y somos una pareja y queremos estar el uno con el otro. Pero también tenemos que tener tiempo personal para compartirlo con mis amigos, con mi familia. Cuando yo ya me siento ahogado o me doy cuenta que no puedo hacer nada sin mi pareja, hambre de pareja. Usted está teniendo una dificultad. Entonces usted tiene que reflexionar y buscar ayuda si es necesario. Sin paz. En esta relación que establecen las personas que tienen hambre, no tienen una relación en paz, tranquila. O están pensando en el pasado, o están pensando en el pasado de que a mí me sucedió esto con Juanito o con Lucía y entonces tengo miedo que me vuelva a suceder con esta pareja. O sea, voy arrastrando las heridas. O mi papá le hizo tal cosa a mi mamá, o mi mamá a mi papá. ¿Y qué tal si me sucede a mí? O estoy en el futuro. Ah, pero cuando nos casemos y cuando tengamos hijos, entonces no estoy centrado en el presente. No estoy construyendo el aquí y el ahora. Y control. Un control espantoso. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y por qué no voy yo? Llévame. Y yo te llevé con mis amigos. ¿Y tú por qué no me estás llevando con tus amigos? ¿Algo me estás escondiendo? Sí, muy desgastador. Estas son algunas de las características de hambre de pareja. ¿Cuál sería esa consecuencia para mi pareja si yo soy la que tiene esa hambre de pareja? Porque también la nota hablaba acerca del desgaste emocional que le genera al otro. Claro. Y que eso empieza a generar ya los conflictos. Claro, precisamente eso, Pamela. Hay un desgaste emocional que mira, de verdad que yo te quiero, pero no te aguanto. Porque me asfixias y dependes de mí en casi todo. Y yo no puedo sostenerte emocionalmente. Yo no soy tu papá, ni soy tu mamá. O sea, tú tienes que curar tu pasado, tu historia para poder establecer una relación sala. Las parejas que establecen una relación con hambre no duran mucho porque te agobias. Y nada es suficiente. Y hay mucho miedo, hay mucha inseguridad de que me va a dejar. No soy lo suficiente. Hago y hago, le doy y le doy. Pero no, no tengo lo que yo necesito. ¿Cómo podemos comenzar eso si ya nos damos cuenta que tenemos alguna de esas características, verdad? O ya nos hemos dado cuenta, pero no sabemos cómo iniciar un cambio en nosotros mismos. ¿Cuál sería el primer paso para que nosotros, aparte ya de haber aceptado que si tenemos este problema, ¿cuál es el otro paso para comenzar a cambiar? ¿Será que es de una la ayuda de un profesional? Porque es un tema que hay que definir complicado, pues. Porque de por sí las relaciones en el amor es complicado, ¿verdad? Las relaciones de pareja, con esto encima se vuelve todavía más complicado. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo debo de hacer? ¿Y se puede sanar? Claro que sí. Lo primero es identificar, realmente tengo hambre de pareja y todas las relaciones son fallidas porque yo tengo muchas expectativas con esta persona y, pues no, no están. O sea, me defraudan. Bah, número uno. Número dos. Ok, empezar con tu historia personal. A ver, ¿qué fue lo que yo aprendí en mi historia de niño, de adolescente? ¿Qué fue lo que yo vi con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos, con la gente adulta que estaba a mi alrededor? ¿Cómo empecé a establecer esos guiones? Que ese es nuestro próximo tema del miércoles. Los guiones que tenemos en la cabecita a ese hombre que me está mirando así es porque quiere algo conmigo. ¿Y a dónde lo aprendí? Lo escuché. Que mi mamá, niña, tapate, que ese hombre te está viendo y te puede lastimar. Ajá, entonces cuando yo empiezo a ver esa historia personal, yo como adulta empiezo a lidiar, a abrazar a mi niña. Me convierto, en nuestro caso de mujeres, me convierto en la madre de mi niña y le empiezo a apapachar y decirle te faltó afecto, te faltó protección, yo te lo voy a dar, tranquila, no pasa nada. Entonces cuando yo voy sanando mi historia personal, voy sanando el hambre de pareja porque yo me voy dando ese amor, esa protección a mí misma y voy viendo que yo valgo, que yo soy importante y que las personas me van a amar por mi ser, no por mi hacer. No tengo que comprar amor. Imagínense. ¿Qué sucede, Isa, ahora al contrario? Y eso es más complicado. Que mi pareja tenga esto. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo expreso? Y por supuesto, ¿cómo lo ayudo a cambiar? Porque lo amo, entonces sí quiero, pero me está ahogando. Entonces, ¿cómo lo hago ver sin dañarlo? Usted le va a decir, oh, bien, hola El Salvador, este tema de hambre de pareja y fíjate que yo me sentí identificado en tal cosa, te lo platico para que lo compartamos. A lo mejor tú también quieres ver, esto está grabado, acuérdense que siempre nos pueden ver en la página de Facebook de Hola El Salvador, ahí está la grabación. Entonces, lo ve, lo comparte con su pareja y dice, tú te identificas en algo. Ah, ok, ¿crees que podemos abordar algunos de estos puntos? Porque yo no te quiero cargar, pero tampoco quiero que me cargues. Así se hablan las cosas. Sí, empáticamente. Empáticamente. Y tener también esa seguridad de poder hablar, lo verdad, Isa, porque ya hemos mencionado también que a veces hay conversaciones que se tornan incómodas, pero son necesarias en la relación de pareja, porque supongo que también, así como dice Dani, muchos pueden decir, me da miedo, me da miedo porque tal vez me pueda dejar también, porque de tanto que lo amo, pero si le explico, se va a molestar o se va a ir y no quiero eso. Claro, y usted no tiene que tener miedo de que su pareja se vaya, porque si no, cae en hambre de pareja, porque usted tiene que ser auténtico, valioso y obviamente que saber hablar las cosas, porque tampoco te voy a lastimar. Mira, tú estás que de verdad muriéndote de hambre, ¿verdad? Sí, ahora eres súper anoréxico, hasta hay insultos. Anoréxico de pareja, no, así no, porque la persona se va a poner a la defensiva, ¿sí? No, 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 con mucho amor, con mucha sutileza, mira, yo aprendí esto, me gustaría que lo viéramos juntos e hiciéramos una introspección como parejas. Sí, nos estamos sintiendo de esta forma. Si yo te estoy haciendo un montón de reclamos, porque de repente tu pareja te dice, mira, ¿y por qué a mí me estás reclamando eso? Yo no soy tu papá, el que hizo eso fue tu papá, tu mamá, yo no te lo estoy haciendo. Ay, joles. Entonces, cuando tu pareja ya te está como reflejando, tú tienes que escuchar. Y si tu pareja no te lo refleja, tú tienes que hacer esa introspección. ¿Cómo estoy estableciendo mis relaciones? Exacto. Recuerden que si también quieren hacer consultas, quieren escribir sus dudas a través del WhatsApp, son bienvenidas a través del nuestro, ¿verdad? 72, 75, 35, 12, por si alguien se ha sentido identificado de repente con los, bueno, las características que acaba de mencionar ahorita Isa del hambre de pareja, y ustedes pues quieren encontrar una forma más idónea de poder ir, ¿verdad? Con el experto, que en este caso es Isa, ahí lo pueden colocar en nuestro WhatsApp. Siempre es un tema muy importante, Isa, a veces. Sí. Y a mí me gusta muchísimo de que ahora se abordan más este tipo de temas, porque antes no lo hacíamos y no encontrábamos también a veces el meollo de cómo, del por qué, de muchas veces la relación a veces no estaba funcionando. Claro. Y probablemente sí puede tener solución, pero antes no nos decían que era lo que estaba sucediendo. Claro, y por el ejemplo que estábamos poniendo de que tengo, durante un año tengo cinco o seis parejas, usted está con esa hambre que nunca, su pareja nunca le va a llenar sus expectativas, porque eso no existe. Hay que construir una relación sana, pero para construirla primero usted tiene que sanar. Exacto. Isa, muchísimas gracias. Yo creo que cada tema siempre nos ayuda muchísimo y por eso lo decimos desde el inicio, ¿verdad? Hay que tratar de ser bien sinceros y transparentes con nosotros mismos. Si también nos puede brindar los contactos por si alguien está pasando por un problema y sabe que no lo puede resolver solo. Claro que sí, redes sociales Camarena Psicología y el WhatsApp 7746-0188, 7746-0188. Muchísimas gracias, Isa, gracias por hablar de este tema. Un gusto, chicas, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Y bueno, vamos a continuar aquí con más de Ola El Salvador. Yo sé que a ustedes les gusta mucho hacer su agenda y tener programado ya lo que van a hacer. Pues mira, aquí le traigo un super plan para este fin de semana y que Ana preste atención porque ya me hizo una preguntita acerca de este tema, así que le voy a dar directo lo que va a ir a hacer. Le damos la bienvenida a Alessandra Hernández y también tenemos aquí a Hazel Almazán de parte de Teletón y por supuesto también de Yogurt Jess para poder hablar. Escuche bien para que llegue a sus niños y se vaya con todos sus amigos a disfrutar del primer festival de piscuchas gigantes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, pues súper felices de poder estar aquí invitando a toda la población a que nos acompañe este sábado 19 y domingo 20 al primer festival de piscuchas gigantes de Teletón. Va a ser en el Parque Cuscatlán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto, yo creo que eso es bien emocionante, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando va entrando esta época el ambiente cambia, el clima también, de pronto ya nos volvemos más navideños, ya comienza un poquito el vientecito y ya tenemos muchos el recuerdo, ¿verdad? De la infancia, de poder sacar las piscuchas y tener ese momento tan lindo, pero en esta ocasión este festival es muy significativo, así que también hablemos de por qué las piscuchas realmente, ¿qué significan? Así es, aparte de este festival, pues una actividad muy linda para compartir en familia, tiene un significado muy especial. Por ejemplo, la piscucha de Yogur Jess va a estar ahí expuesta el 19 y el 20 de noviembre, este fin de semana, que tiene un trasfondo muy bonito. Nuestra piscucha está inspirada en Santi, quien es un usuario de 5 años de Teletón. A él le encantan los animales, es un niño muy tenaz, un guerrero, muy apoyado por sus padres. Entonces, esta piscucha está inspirada en él y nosotros le quisimos dar, además de eso, un valor. El valor del bienestar, que es representado por el león, que nos recuerda a ser, pues, integrales en todos los puntos de nuestra vida. ¡Qué bonito! Realmente el significado, bueno, siempre sabemos, ¿verdad?, que el trasfondo de todos estos festivales es siempre apoyar una causa excelente, ¿verdad? Una causa que todos los salvadoreños deberíamos de estar dispuestos a apoyar, porque no sabemos en qué momento de la vida vamos a nosotros necesitar o también a un ser que nosotros amemos. Entonces, es lindo poder ver cómo, por actos que nos entretienen, que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar, podemos ayudar a todas estas personas que realmente lo están necesitando. Bueno, este es el primer festival, ¿quiere decir que es el primer año que se realiza? Sí, es el primer año del festival, está inspirado en realidad mágica, son piscuchas de tres metros de altura, los invitamos a que vengan al parque, se van a poder tomar fotografías, también vamos a tener diferentes tipos de entretenimiento para los niños, vamos a tener un taller de piscuchas para que los niños puedan elaborar sus propias piscuchas, vamos a tener también piscuchas pequeñas para que los pequeños puedan elevarlas y disfrutar en el parque, van a haber actividades como go-karts, talleres de pintura, todo totalmente gratuito, así que los invitamos, que vengan en familia, que traigan sus mascotas, la entrada es totalmente gratuita, ¿verdad? Entonces, que vengan y compartan y disfruten de este primer festival de piscuchas gigantes. Y bueno, les comentaba al inicio que Ana me estaba preguntando si ella podía llevar a Pascal, porque tenía como la ilusión de poder llevar a su perrito y también disfrutar con nuestras mascotas que forman parte también de nuestra familia. Y bueno, me comentaban que sí es pet friendly, ¿verdad? Que usted tiene que cuidar, por supuesto, ser muy responsable con su mascota, pero también puede llevarla y lo bonito es que ese es un área de aire libre, ¿verdad? Es un sano esparcimiento, o sea que usted, pues sí puede seguir todas las indicaciones de bioseguridad, los protocolos, llevar su mascarilla, etcétera, cuidarse, pero siempre recordando que estamos en un área libre, ¿verdad? Entonces también eso ayuda mucho a que usted pueda llegar y sentirse cómodamente. Hablamos que van a tener varias actividades, quiere decir que desde qué hora más o menos hasta qué horas van a estar ahí para que las personas sepan a qué horas también pueden llegar. Claro, las actividades vamos a empezar desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, son totalmente gratuitas, las piscuchas tienen 3 metros de altura, también van a poder llegar y tomar sus fotografías con ellos, así que los invitamos, vamos a tener también una clase de yoga, una clase de zumba, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Teletón y de todas las marcas participantes para que puedan ver todas las actividades que vamos a tener. ¡Qué lindo! Así que ese fin de semana no se lo puede perder, la va a pasar muy bonito. Si de pronto no puede, del sábado también se puede llegar el domingo, recuerde, en el Parque Cuscatlán, es un parque muy lindo, si usted todavía no lo ha visitado, de verdad que se va a sorprender cuando uno está ahí, dice, ay, no sé, me siento en otro lado, ¿verdad? Como que no estoy aquí en El Salvador, pero sí, ahora aquí en El Salvador hay muchas áreas lindas que pueden disfrutar con la familia, así que muchísimas gracias, ¿verdad? A Teletón por siempre recordarnos, ¿verdad? Que hay muchas personas que necesitan y que nosotros les podemos ayudar y de una manera bonita, no simplemente sintiéndonos tristes, sino que también haciendo estas acciones que nos diferencian, así que ahí está la invitación. Sí, podemos también repetir las redes sociales porque me imagino que ahí van a estar posteando posteando y ahí contando los días para el evento. Claro, nos pueden seguir a través de Teletón S.V. en nuestras redes y en Facebook estamos como Teletón Funter El Salvador. Perfecto, entonces ahí está la invitación y también hacer que se vea la gran piscucha que van a tener de parte de Yogurt Yes, gracias a Santi, ¿verdad? Me lo mencionaba. Sí, Santi, cinco años y por supuesto también va a estar el Yesman acompañándonos. Ay, que nos gusta, nos encanta, así que definitivamente vamos a hacer presencia y si usted estaba buscando algo lindo para hacer el fin de semana, pues esta es la actividad a la que usted tiene que asistir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias. Gracias, muy amables. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Seguimos con más aquí en Ola El Salvador y les cuento que el nuevo detergente líquido Boldex ultraconcentrado es burbujas de amor para tu ropa de color. Remueve la suciedad con cariño para no dañar los colores de tu ropa, manteniéndolos nítidos. Usted sabe que Boldex es nuestra primera opción en el supermercado. Con esta información vamos a continuar con más de Ola El Salvador. El crucero más grande del mundo se llama Wonder of the Seas y es tan grande como tres campos y medio de fútbol de largo y uno de ancho. El Wonder of the Seas, construido en el astillero Chantiers de Atlantic, tuvo su viaje inaugural el pasado 4 de marzo del 2022. Este es el quinto barco de la revolucionaria clase Oasis. Tiene capacidad para 6,988 pasajeros y una tripulación de 2,300 personas. En total hay 2,867 camarotes y el barco ofrece la denominada Ultimate Family Suite de dos pisos y capacidad para una familia de hasta 10 miembros. Esta categoría exclusiva tiene su propio tobogán, una mesa de hockey, este hockey es aéreo y un tenis de mesa en el balcón. Además de un mayordomo propio. La oferta gastronómica del barco se compone de 20 restaurantes y 11 bares, estos distribuidos por las diferentes plantas. Uno de los más novedosos es el Bionic Bar, en el que la coctelería se fusiona con la tecnología y dos robots preparan cocteles clásicos o bebidas diseñadas por los pasajeros desde una tablet. En cuanto al entretenimiento hay un casino, centro de conferencias, pantalla de cine al aire libre y cuatro piscinas. Cada noche es posible encontrar actividades como música en vivo, discotecas en silencio, es decir, con auriculares inalámbricos para cada participante y un bar solo para karaoke. Quienes gustan de las actividades deportivas tienen a bordo del barco una pista para correr, también tienen recódromos, una pista de patinaje y un simulador de surf. Los pequeños también pueden disfrutar de un parque acuático, del tobogán más alto en el mar y de una tirotea. Presenta Y bueno, llegó el momento de poder, mire, relajarnos, tomárnoslas con calma. Me gusta porque ahora yo voy a ser el árbitro, niños. Ustedes van a elegir. Pensé que la de en medio era el árbitro. Pues no, voy a ser yo el árbitro porque vengo de blanco. Eres la de blanco. Ajá, la pureza. La pureza. Intermediaria. Así como agua cristal. Como agua cristal. Vaya, ok, danos las reglas del juego pues. Vaya, miren, cada una tiene que elegir dos tarjetitas, vamos a ver si salen iguales. Esto es memoria pero complicada porque aquí no van a poder memorizar porque no van a poder ver las tarjetitas que salen a la luz. Ok. Así que yo soy de mi rival, no puedo verlas. No puedes verlas. Ajá, las ni así. Las tuyas sí, pero las que sacas tu rival no puedes porque ya se te hace más fácil. Así que piedra, papel o tijera porque soy intermediente. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Ajá. Yo empiezo, no quería empezar. Pero no, tú elegís. Yo elijo, vaya. Pues sí, empieza. Cierra los ojos, cierra. Vaya, voy a elegir. Yo sí puedo ver por primera vez. El dos y el seis. Dos y seis. Número de la suerte no me defraude. Yo también soy aquí. No salió, salió. No, abrí, abrí, abrí. Abrí, abrí tus ojitos, ya. Ya, vaya. Voy con el... Lana dijo el dos y el tres, no. Seis. Ay, no le digas. Sí, vea, porque me presto atención, ¿no es cierto? Vale. Ya, te voy a soplar. El dos y el tres. Y el tres, vamos a ver. Es demasiado arriesgado. Mira, sí salió, Ana, sí salió. ¿Va a continuar o no va a continuar? Va a continuar. La jueza. Va a continuar. Dice que va a continuar. Continúa, continúa. El cuatro y el uno. Si te sale para mí. Ay, vaya. Va a continuar la Ana. Ok, el cinco y el uno. Cinco y uno. Yo ni me acuerdo yo, niña. Bien. ¡Bien! ¿Apúchame ahora? Ahora sí quiero jugar. Ahora voy yo. El cuatro y el seis. ¿Qué dices? Yo haciendo las reyes. Ay, me gusta mucho este espacio, niñas, porque siempre me río un poco ya. Sí. Despejo mi mente. Es que miren, es tan importante tomársela con calma, de verdad, cristal, conecta mente y cuerpo y por eso nos encanta. Exacto, así que también, ¿sabes? En casito se puede hacer esta figurita, puede jugar con sus niños también, es una bonita forma y ya se va a relajar un ratito y se va a reír también. Si les sobraron pares de las tarjetas del mundial, pueden hacer esto, ¿verdad? Sí. Y pueden jugar de una manera creativa. Es cierto, buena idea también. Y así se aprenden los nombres de los jugadores. Y con eso se acuerda de tomar agua, que es importante, así que ahí tenga siempre su botellita de agua cristal. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola. Miren, de verdad, no olviden que Zetagaz es el azul de la confianza. Somos súper felices porque Zetagaz nos garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros. Eso sí, usted debe seguir los pasos del azul de la confianza. El primer paso es que lo puede pedir a su call center al 2206-7000. Como segundo paso, este debe ser entregado por un distribuidor autorizado y debe llevar su termosello Zetagaz. Importante también. Y ya por último, recuerde acumular sus puntos Zetapremia, que estos luego los va a poder canjear por muchos premios. Y recuerde que si su tambo no lleva el termosello azul, pues entonces no es Zetagaz. Es el único que premia su lealtad. Así que aquí le tenemos algunos productos que usted puede canjear con sus puntos Zetapremia de Zetagaz, que por supuesto todos son bastante útiles en el hogar y para cualquier actividad que usted decida hacer. Así que gracias a Zetagaz, nosotros continuamos con más. Y bueno, por supuesto que no nos podemos ir sin antes hablar un poquito de nuestras cápsulas de piensa verde. Para todos los que tienen jardín o por lo menos decían el propósito de ese año antes de que se acabe, es poder tener mi jardín lindo. Pues bien, ahora traemos un tema muy especial, el cuidado de las plantas. ¿Cómo debe de ser? Vamos a ver la siguiente cápsula. Y hoy nos hemos trasladado al vivero Santa María. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado de las plantas. Si usted no tiene idea de cómo hacerlo, no se preocupe porque Luis nos va a contar. Así que vamos. Y bueno, ya nos encontramos con Luis, él es paisajista y nos va a comentar un poquito cómo podemos hacer para tener ese cuidado de nuestras plantas en el interior. Luis, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Siempre aquí en la orden. Vaya, dentro de las plantas de interior nosotros tenemos dos variedades, así como en general. Unas son las que tienen floración y la otra es la que solo tenemos unas hojas llamativas. Entonces, esto es importante conocerlo porque nos va a definir qué cantidad de luz requiere. Por ejemplo, esta que tiene una hoja bien oscura, nosotros al conocer que ella pone esta oscuridad, cualquier tonalidad de luz que ella quiera, ella lo va a recibir. Entonces, yo la puedo ubicar en lugares más oscuros. En cambio, una planta que ya es con floración, puede ser en este caso un alturio o una monja blanca, hay que ubicarla en un lugar donde tenga más luz porque eso nos va a estimular la floración. Muy bien. ¿Cuál es el cuidado que debemos hacer? Además de la luz que tenemos que tener, el cuidado de colocarlas en un espacio, ¿qué más necesitan? Con esta es la problemática que la gente empieza a tener un poco, es el cuidado del riego. Y eso es un poco acá para que veamos una práctica. Cuando nosotros empezamos a tener una planta en interior, a veces se nos empiezan a quemar los bordes de las hojas. Entonces, eso nos indica que la cantidad de humedad que hay en el ambiente es bien baja. Entonces, hay tres formas de cómo yo puedo lograrlo. Una es consiguiendo un humidificador, pero esto nos va a hacer un costo agregado. La otra es, están con un spray atomizando las hojas y se va a ver más o menos cómo se ve en la altura ahorita. Pero estas formas, una es muy cara y la otra requiere mucho tiempo. Entonces, hay una forma que yo puedo hacer en que coloco una capa de cascajo, dejo una cama de agua, y lo que hago es colocar la maceta sobre el cascajo para que tenga un leve contacto, pero que no esté directamente en el agua. Entonces, lo que va a pasar es que la evaporación que vaya sucediendo del ambiente me va a generar esta humedad y me va a refrescar la planta. Esa es una de las formas. Otra es, cuando yo tengo miedo en la cantidad de agua que le voy a aplicar, es simplemente yo puedo dejar esta planta en su maceta. Obviamente, esto no lo puedo hacer en bolsa. Lo hago en la maceta y lo que pasa es que por capilaridad empiezo a subir el agua. La puedo dejar unos 30 minutos y no hay problema. Posteriormente, yo la retiro, escurre el exceso de agua y de esta forma yo controlo la cantidad de agua para que la planta no se me pude. Son 30 minutos, entonces lo que se debe hacer, pero en la maceta. Sí, con maceta. Obviamente, aquí en la bolsa no me va a funcionar porque no tiene los orificios en la parte inferior. Ok. ¿Qué sucede si además de que se ponen amarillas en los bordes, así como que ya se están quemando, si se empieza a caer? Bueno, normalmente la planta, cuando ya pasó su periodo, la hoja empieza a decaer. Eso es un proceso normal. Pero si vemos de un día para otro que la hoja está muy amarilla o que vemos que la hoja empieza a quemarse o puede ser o exceso de humedad o que yo no la he regalado o que yo como la he fertilizado. También en eso hay que tener cuidado. Estas plantas no es ideal que nosotros las fertilicemos tan frecuentemente ni tan constantemente. Muy bien. ¿Podemos hablar o aclarar la diferencia que usted mencionó de que unas tenían floración y otras no tenían floración? Sí, vaya, en plantas de interior son pocas las variedades que yo puedo conseguir que me genere floración. Toda planta que me genere floración va a necesitar más luz. Y toda planta que yo tenga en interior, que yo puedo tener solo con hojas llamativas, en este caso una alocasia black velvet, que lo llamativo es esta textura y este color de hoja bastante oscuro. Entonces esas son las dos grandes diferencias que nosotros tenemos. ¿Qué otro tip tenemos que tomar en cuenta al momento de adquirir nuestra planta interior? Bueno, otro tip que les puedo brindar es, por ejemplo, si usted ve estas hojas, están un poco manchadas. Y a veces puedo yo asumir que estas manchas es un problema que yo vaya a encontrar en la planta. Pero lo que sucede es que nosotros al regar con el agua del chorro, a veces tiene demasiado cloro. Entonces lo ideal es que yo en una cubeta deje una buena cantidad de agua, 48 horas, si no está directo al sol, y de esta forma se evapora el cloro, para que cuando yo riegue la planta, esta no me genere este tipo de manchas. Ah, ¿y esa cubeta la tengo que dejar en sombra? Si la dejo en sombra, si no tengo lugar en sol, son 48 horas. Pero si yo tengo área soleada, la puedo dejar 6 ó 8 horas, y de esa forma se evapora el cloro. Bueno, ya escuchó, ¿verdad? Todos estos tips que son súper interesantes para alargarle la vida mucho más a nuestras plantas. Luis, muchísimas gracias. A la orden, un gusto. Nosotros así, vamos a continuar con más de hoy. Aquí teníamos un poco de nuestras cápsulas de piensa verde. Y nosotros también siempre queremos vivir mejores momentos en casa. Y por eso, Mave tiene soluciones innovadoras para que usted disfrute aún más. Está la estufa, campana y la refri Mave en armonía perfecta con su estilo de cocina. Porque entre más Mave en el hogar, mejores momentos en familia. Así que nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Tenemos algo delicioso que vamos a preparar en esta mañana. Y las chicas ya están listas también para presentarnos a alguien muy especial. Adivinen lo que vamos a preparar hoy. Postrecitos. Sí, sí, hoy andamos bien dulce. Les cuento que Profamilia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando. Gracias. 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 Si te preguntas ¿Cómo sanar mi árbol genealógico? Una de las formas es comprendiéndolo y analizándolo. Ya que nadie viene al mundo solo, sino que es parte de lo que otros fueron. Por ello es recomendable que lo conozcas antes de intentar sanarlo. No existen fórmulas mágicas para sanar un árbol genealógico. Pero siempre encontrarás en él las cosas que debes rescatar del olvido. Investigaciones que quedaron pendientes o secretos que con el paso de los años se han resistido a salir a la superficie. Este tema, ¿Cómo sanar el árbol familiar? A veces tenemos problemas de nuestra vida adulta y realmente pueden ser por consecuencias del pasado. ¿Cómo podemos sanar y conocer nuestro árbol familiar? Pues bien, ya tenemos a nuestro invitado. Le damos la bienvenida al licenciado Julián Castillo. Él es psicólogo. ¿Cómo está, licenciado? Excelente. Excelente. Aquí contento de estar compartiendo con ustedes este tema tan importante que nos atañe a todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños. ¿Pudiese explicarnos también, licenciado, el por qué se dan muchas veces este tipo de eventos en la familia? Porque nadie está exento de tener siempre un árbol genealógico que de repente a veces se vuelve un poco complicado y muchas veces también desconocemos de todo nuestro linaje, por decirlo así, y a veces no apreciamos el valor que este tiene. Claro, es importante comenzar con este enfoque teórico que quiero darle a este tema. Es en cuanto a lo que dijo Virginia Satir y Salvador Miluchín en cuanto a la terapia sistémica familiar. En este sentido, amiga, comentarte de que no hay ninguna familia que no esté exenta de conflictos. Es necesario reconocer que la familia en su núcleo es conflictiva de por sí. Abocándonos a nuestro contexto salvadoreño, insisto, nuestra salud mental es producto de todo este núcleo histórico que hemos atravesado desde 1930, desde estos conflictos armados. Y todo esto ha venido como abonando a distintas situaciones que han sumido a nuestras familias en situaciones más difíciles todavía que las que cualquier otra familia puede dar. En este sentido, la terapia familiar sistémica dice que la conducta de nosotros como personas es el resultado de esta interacción familiar, ¿no? Esto lo dice de SACNIC 2004. Y analizando cuando hablábamos sobre esto, bueno, es sanar el árbol y venía como reflexionando. Quizás más que sanar el árbol es necesario concientizarnos de las situaciones familiares que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros tíos, nuestros tías, nuestros abuelos. Y así ir, pues, concientizándonos, ¿no? De nuestra propia historia y que es necesario, así como cuando nos duele una muela, ¿no? Cuando también me duele una muela, pues igual hay que ir al dentista. Pero igual cuando tenemos una situación conflictiva con alguno o alguna persona de nuestra familia, ir a terapia también con un profesional de psicología y ir tratando nuestra historia. Qué importante e interesante es, no solo en el sentido de conocer tal cual, ¿verdad? El linaje, tal vez quiénes fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, sino también saber que podemos tener algún tipo de afecciones o también de enfermedades que no entendemos por qué las estamos padeciendo, pero posiblemente también son herencias y entender ciertos comportamientos, licenciado. Eso es interesante, pero también, ¿cómo hacemos si nuestro árbol genealógico se perdió a través de los años? Nuestros papás no nos han hablado de esto. ¿También nos sirve para sanar, hacer esa búsqueda? Claro, claro, amiga. En este sentido, considero que una de las principales maneras para ir sanando nuestra propia historia también para tener un equilibrio emocional, para ir generando en nosotros mismos bienestar emocional, salud mental, es eso mismo, responsabilizándonos de nosotros mismos, de nuestra historia, para ir con esto abordando toda esta historia que a veces hemos perdido de nuestro árbol genealógico. En este sentido, decirte que la familia es esta matriz de identidad, es la que nos da esta pertenencia al mundo que nos rodea, ¿no? Y en este sentido, preguntarle a nuestros papás, ¿no? Bueno, mamá, papá, ¿cómo fue tu historia con mi abuelo, con mi abuela? Bueno, ok, cuando hemos reconstruido ya estas situaciones que nuestros papás han atravesado con sus progenitores, también explicarnos, ah, ok, por esto es que mi papá, mi mamá fue así, ¿no? Y desde ahí, desde esa libertad que genera el hecho de concientizarnos de nuestra familia, concientizarnos de nuestro proceso histórico colectivo familiar, poder ir sanando todas estas situaciones que a veces hemos tenido en nuestra sociedad salvadoreña. Por ejemplo, situaciones de abandono, situaciones de rechazo, situaciones en las que uno como persona dice, chis, ¿y por qué mi historia es así, no? ¿Por qué yo soy así? Y es ahí donde nos vamos liderando, ¿no? De todas estas, de estos prejuicios, ah, ¿por qué tengo este prejuicio? ¿Por qué tengo este modo de pensar? ¿Por qué tengo esta dinámica en mi propia familia? ¿Por qué me enojo con mi esposo, por decir algo, no? ¿Por qué le exijo bastante atención a mi esposa? ¿Por qué me enojo con mi jefe? Es interesante que todas estas situaciones, la misma, el mismo enfoque familiar nos revela, ¿no? Y en esto preguntarnos, ¿verdad? Insisto, quizás como la esencia de esta curación o de esta sanación a nivel mental familiar es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la historia de mi familia? Sí, definitivamente considero entonces, licenciado, que es muy importante conocerse a uno mismo primero antes de empezar a indagar y ver todo nuestro árbol familiar. Ahora me gustaría que nos hable sobre esas personas encargadas de sanar este árbol familiar o el árbol genealógico también. ¿A qué nos someteríamos si nosotros decidimos como familia o un miembro de ellos, pues, decide visitar a alguien de estos y cómo sería el procedimiento también? Porque esto involucra la psicología para que nosotros cambiemos como personas, pero con el entendimiento de la razón por la cual yo he traído este patrón mucho tiempo. Claro, amiga, en este sentido, quizás para comenzar con este proceso es, bueno, concientizarnos, ok, cuáles son mis conflictos actuales, ¿no? Ah, ¿con qué no me siento tan feliz ahorita? Ah, ok, ¿por qué? E ir haciendo esta introspección, ¿no? Es decir, ¿a quién le corresponde hacer este trabajo familiar? Creería que a todos y a todas, ¿no? En este sentido, si nosotros y nosotras comenzamos, porque alguien de la familia tiene que comenzar siempre estos procesos, ¿no? Y en este ir y venir de, sintiendo nuestras sensaciones como pertenecientes a una familia, ir preguntando, indagando, mire mamá, ¿y cómo fue que se conoció usted con mi mamá, no? Mire mamá, ¿cómo fue? Papá, ¿cómo conoció a mi mamá? Mamá, ¿cómo conoció a mi papá? E ir construyendo, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en nuestro contexto salvadoreño, por ejemplo, el alcoholismo. ¿Cuáles son los factores familiares que han hecho de que aparezca el alcoholismo en mi familia? O, por ejemplo, insisto, estas situaciones en las que se nos ha vendido como esta imagen de la familia ideal, mamá, papá, hijos e hijas. No, no es cierto, no todas las familias tienen que tener nuestra estructura, pero para tratar de concientizarnos de dónde venimos es de ver cómo está estructurada nuestra familia. Por ejemplo, cómo es la relación de mi mamá con sus abuelos, cómo fue la relación de mis abuelos con sus papás, ¿no? Entonces, a todos nos corresponde ir armando este en psicología y en terapia familiar se llama genograma, este como mapa, ¿verdad? Ah, ok. Por ejemplo, un ejercicio que le propongo a todos los amigos y amigas que nos ven en Canal 12 es, ok, esta tarde llamarle a mi mamá. Ah, mire, ¿cómo se llamó su abuelo? ¿En qué año nació? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo se correlacionó con el mundo? Y así vamos a ir viendo cómo es que esta persona, mis ancestros, nuestros ancestros que son tan sagrados y que han definido parte de nuestra identidad, definieron su identidad en ese contexto histórico que les tocó vivir. Entonces, eso es como que nos corresponde a todos. Por ahí en redes sociales se habla mucho de esta figura de la oveja negra, ¿no? De la familia. Y es interesante cómo podemos ir como catalogando a estas personas que van en contra de estas, como de estas normas familiares que como que desestructuran, ¿no? Ok. A esto, ¿no? Entonces, por ahí vamos, vamos aprendiendo esto de la recogida. Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Para poder sanar esas heridas internas es importante conocernos a nosotros, pero también poder conocer nuestro árbol. Y bueno, de verdad que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado y también darnos todos esos consejos. Mil gracias. Quedo a sus órdenes, amiga. Un gusto. Gracias. Y recuerde que usted también puede contactar al licenciado para cualquier cosita que usted necesite, cualquier consejo, a través de su Facebook como Julián Castillo Psicólogo o también a través de su correo electrónico como Julián Castillo punto psicólogo arroba gmail punto com. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Así es, Dani, gracias. Mire, ¿usted sabía que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? Pues en Profamilia te lo pueden hacer a tan solo 35 dólares. Llama a los teléfonos al 21 32 81 25 o al 60 15 99 99. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Con esto, continuamos con más. Las fronteras más extrañas del mundo. Empecemos por la frontera entre Bélgica y Holanda. Esta es frontera entre Bélgica y los Países Bajos. Se encuentran dos ciudades que están literalmente unidas. La ciudad belga de Barley-Hertog y la neerlandesa de Barley-Nassau son esencialmente una sola ciudad que comprende algunas zonas de la ciudad como belgas y otras como neerlandesas. Las fronteras están marcadas por una serie de señales blancas que atraviesan las calles con la B y la NL indicando qué país está en cada lado. Las fronteras atraviesan casas, restaurantes y otros lugares de interés. La razón de esta peculiar demarcación se remonta a una serie de complejos acuerdos territoriales de la época medieval. Frontera entre Francia y Suiza. El Hotel Arbés está a unos ocho kilómetros al norte del aeropuerto de Ginebra y tiene la particularidad de encontrarse justo encima de la línea divisoria, por lo que el restaurante, la cocina y otras instalaciones están divididas en dos partes. En 1862, un empresario local se enteró que la existencia de un tratado que se firmaría y que iba a modificar la frontera. Sin perder tiempo, construyó el hotel sobre la nueva frontera antes de que el acuerdo fuera ratificado. El trifinio o un trifinio es un punto geográfico donde convergen tres fronteras. Eso pasa exactamente en la triple frontera en las cataratas de Iguazú entre Argentina, Brasil y Paraguay. Este triple o fin se encuentra en la unión de los cursos de los ríos Iguazú y Paraná. Las Islas Diómedes están en el estrecho de Berín, entre Alaska, Estados Unidos y Chukokka, esto Rusia. Son dos islas separadas por menos de cuatro kilómetros y por 21 horas de diferencia, porque entre ambas pasa la línea internacional de cambio de fecha y aunque la hora solar sea la misma, en Rusia pueden ser las ocho de la mañana del día 20, mientras que en Estados Unidos son las once del día 19. Y usted sabe que nos gusta compartirle las mejores cosas y en este caso el horno eléctrico Black & Decker con freidora de aire de 1500 watts de potencia para que usted prepare más rápido lo que desee y también con el sistema de convección para seis rebanadas con cinco funciones. Y estas son hornear, freír, asar, tostar y por supuesto mantener caliente nuestros alimentos. Cuenta con ese sistema de freír de aire, por supuesto, sin nada de aceite, conservando el sabor totalmente de sus alimentos y además el sistema de convección para hornear de manera uniforme hasta un 20% más rápido en comparación con un horno de gas. También trae ese reloj de 60 minutos con apagado automático y la opción para mantener encendido a temperatura máxima de 230 grados centígrados para todos los tipos de recetas. Así que lo puede encontrar en Omni Sport, en Simán o la Curaçao en 94 dólares. Así que esa es la mejor opción porque no solamente cumple la función del horno, sino que también de freidora y nos sirve hasta para mantener calientitos nuestros alimentos. Con eso nosotros vamos a continuar con más. El dolor en el brazo ocurre con mayor frecuencia después de una lesión o caída, pero también puede tener otras causas diversas. El dolor puede provenir del propio brazo o indicar un problema en otro lugar que no sea este. Si el dolor proviene del propio brazo, puede ser causado por una simple fatiga muscular o también tendinosa, sobresfuerzo o uso repetido y prolongado de los brazos, por ejemplo en el trabajo o al hacer ejercicio. También puede deberse a tendinitis, hematomas por una lesión por impacto, esguince o una fractura. Los tumores óseos también pueden causar dolor en el brazo, al igual que afecciones como la artritis que afectan a las articulaciones. La causa del dolor también puede provenir de un sitio distinto, el brazo en sí. Por ejemplo, un brazo dolorido también puede ser un signo de una hernia discal, un tumor de la médula espinal o una osteoartritis en la columna vertebral. Para tomarlo en cuenta. Una vez tu médico haya realizado un diagnóstico, puedes comenzar con el tratamiento debido según su dolor en el brazo. Si el dolor se debe a una caída o lesión por esfuerzo y si se han descartado fracturas, tu médico tiene que prescribirte descanso para él y posiblemente analgésicos. Y si el dolor es causado por tendinitis, el médico tiene que prescribir descanso para el brazo, junto con medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia. Si te has fracturado o desplazado algún hueso, tendrán que inmovilizarle y también escayolarte el brazo, probablemente seguido por un tratamiento de fisioterapia. Y si el dolor se debe a un problema cardíaco, deberá ser hospitalizado de urgencia. Los dolores en brazo pueden ser causados por diferentes factores y estar atento a ellos puede mejorar el estado de nuestra salud. Con Laki se vive la pasión del fútbol hasta en la sopa. Porque te regala miles de balones de fútbol con solo presentar 24 empaques o 12 vasos vacíos Laki a las unidades móviles. No te quedes sin tu balón de fútbol. Laki, ¿quién dijo gol? Presenta A ver, ¿quién dijo gol? ¿Quién dijo gol? Y es que juega, juega y mete un golazo con los balones de fútbol que regala sopas Laki al presentar 24 empaques o 12 vasos vacíos a las unidades móviles de Laki. ¿Quién dijo gol? Con esto, continuamos con más. Con Laki se vive la pasión del fútbol hasta en la sopa. Porque te regala miles de balones de fútbol con solo presentar 24 empaques o 12 vasos vacíos Laki a las unidades móviles. No te quedes sin tu balón de fútbol. Laki, ¿quién dijo gol? Presento Sorprende a tu familia con los nuevos marinados de pollo indio. Pechuga deshuesada, muslo deshuesado, muslo pierna. Consíguelo en tu supermercado favorito. Presenta Estoy esperando, esperando, esperando la comida porque miren qué rico, con pollo indio esta receta nos va a quedar deliciosa. La decía temprano, vamos a hacer unas deliciosas quesadillas. Miren niñas, qué rica. Vamos a ocupar ahorita una pechuguita que ya la cortamos en finos trozos. Pero me encanta porque como ya venía marinada, no le hemos puesto nada más. Vamos a ver la receta también para que usted sepa qué es lo que tiene que utilizar. Quesadillas de pollo indio, los ingredientes, pechugas de pollo indio deshuesadas, caldo de pollo, tortillas de trigo o maíz, aguacates maduros, tomates, cebollas, el zumo de un limón, unas hojas de cilantro fresco, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Nosotros ya llevamos un poquito avanzado el pollito, ya lo pusimos aquí a cocer y también le agregamos todo lo demás, el caldito del pollo que era lo más importante para poder hacer nuestras tortitas. Así es, y si lo que buscas es practicidad y buen sabor, ve y busca el nuevo sazón que le hemos colocado a los marinados de pollo indio. Consíguelo en tu supermercado favorito, ahí los tenemos. Vaya, primer paso niñas es que con esta salsita deliciosa del pollo, vamos a mojar la tortilla. La mojamos así para que agarre sabor y la ponemos aquí a calentar un ratito. ¡Upa! ¡Qué lindo! ¡Guau! Ahí está, vamos con la siguiente. Ahí se le vamos a poner quesito. Quesito, ajá. Le ponemos el quesito aquí encima. A la segunda vuelta. Ajá, a la segunda vuelta. Miren, el pollito ya viene marinado, solo le pusimos un poco de pimentón rojo para que diera color. Vale. Pongámosle el quesillo. Le ponemos quesito ya. El quesito, sí, para que se vaya ya deshaciendo y poder hacer nuestra quesadilla. Y la Pamela va a ser la encargada de poderle poner el pochín, el pochito que es el que le da el sabor, el gusto y la vida. A eso, así que vamos viendo. Uy, espérate. ¿Te ayudó? ¿Qué querías hacer? ¿La doblamos? Moverla para que... Ah, va, te ayudo. Yo la muestro. Con la mano, mira, como toda una mamá. Esta, la mitad. Vale. Que se vayan llenando. Y le ponemos el pollito ya. Le podemos poner ya el pollito. Ahí está. Ah, aquel de pasame. Estas recetas son rápidas y para eso están hechas, ¿verdad? Para que usted haga un delicioso almuerzo. Esta también te sirve de cena, ¿verdad? Sí, sí, te sirve de cena. Una cenita. Vaya, ahí está. El pollito y el aguacate, niña, se lo pongo encima, se lo pongo echar y un solo adentro. Aquí tengo lista y a la otra. ¿Encima? Yo digo que encima, sí. Vale, pasemos el plato. Vamos a pasar esta para poderla armar. Y miren qué rica va esta. Bien, Jenita. Ahí donde está Ana, ella le va a poner ya encima el aguacatillo. Sí, así. Niñas, qué deliciosa aroma. Así que yo también pudiera preparar esta aquí con una enzima para cerrarla y ponerle. Ya le puedes dar vuelta. Porque esto se ve como taquito. Ahí está. Espérame el queso. Se lo pongo encima el pollo. Sí. Aquí va. Una más, una más para ponerle el aguacatito. Sí, el aguacate. Pero vamos a ponerle mucho queso porque nos encanta el quesillo. Ya está, ya está, ya está. Va, aquí está. Mira qué gorda, dejamos esta. Rica. Aplástala. Va, necesito que la pongas a la par de esta. A la par de esta. Sí. Miren qué deli, de verdad, esto va pegadito acá. No saben lo riquísimo. Eso sí. Sí, a ver, esto va pegadito acá. Ahí está, muy bien, gracias, Tami. Ahí está. Y aquí vamos a poner. Y Ana le va a dar el toque final. Ay, qué buenas están. Y el olor está delicioso. Así que la receta, gracias a los marinados. Ya lo sabes, rápido y sencilla. Vamos a seguir preparando más, niñas, porque aquí hay hambre. Con esto continuamos con más de olas. Qué rico. Qué rico. Sorprende a tu familia con los nuevos marinados de pollo indio. Pechuga deshuesada, muslo deshuesado, muslo, pierna.